Creo que los objetivos son muy claros, es ir obviamente paso a paso, partido a partido, pero siempre con el objetivo muy claro, que es primeramente estar en liguilla, posiblemente pelear el título y obviamente lo que todos queremos es el ascenso. Yo creo que eso, la unión de grupo, el estar ahí siempre juntos, como te dije es un grupo muy amplio, pero estando dentro o en la banca o fuera siempre hay que estar unidos, hay que apoyar y eso nada más creo que es lo que nos va a llevar muy lejos. Bien, la verdad que Rafa es muy cuidadoso en eso, en que el grupo esté bien, que los jugadores se sientan bien, a gusto dentro de la cancha y fuera, que también es importante y creo que eso nos une más como equipo y sabiendo que tenemos una sola competencia y que el grupo es muy amplio, el equipo está ahí, no peleando en el día a día por un puesto, pero sanamente. Bien, es una competencia muy dura, donde te aprietan mucho, no te dejan jugar tanto, pero siempre hay que adaptarse a todo y hay que saber adaptarse rápido para acoplarse más que nada a tu equipo y a la división para hacer las cosas bien. Pues bueno, yo sabía que me quería dedicar a esto desde siempre, desde que tengo memoria. Llegué a Querétaro a los 16, a los 17, estuve un año, si no recuerdo, en los 17, brinqué hace un 20 y luego me tocó debutar a los 18 años y pues te digo, siempre supe que eso es lo que quería. No, yo de chico tenía otras preferencias, pero obviamente Querétaro se ganó mi corazón, se puede decir, porque ahí estuve desde chiquito, estuve todas las fuerzas básicas ahí, debuté, hice goles ahí, entonces creo que poco a poco Querétaro fue haciendo mis preferencias de niño y fue mi equipo a seguir. Pues el partido, recuerdo que íbamos 2-1 perdiendo y nada, voltea y me dice que caliente bien, que acelere, que me ahogue, porque iba a entrar obviamente, entonces pues el nervio y todo ahí, pero con muchísimas ganas de entrar, de estar ahí, de hacer lo que tanto me gusta, de cumplir un sueño y nada, me tocó, me tocó entrar y la verdad que fue un sueño hecho realidad. Fue contra León, íbamos abajo igual 2-1, ahí fue con Sergio Bueno, igual entré de cambio y me tocó hacer el empate, eso ya es, ahora sí que otra sensación inexplicable, la verdad que se siente muy bien. No sabría decirte, porque hice gol y no supe ni cómo festejar, imagínate, entonces la verdad que fue una sensación increíble. Yo creo que fue en Querétaro, creo que pues como te dije, es el equipo que me abrió las puertas para jugar profesionalmente, el equipo donde debuté, donde me tocó pelear un descenso, donde hice goles, entonces yo creo que es ahí donde he estado más feliz en mi carrera y me he sentido mejor. Lo más complicado fue irme a Guatemala a jugar, yo estaba, se supone que contemplado en cafetalero y me cayó como balde de agua fría la noticia de que me iba a Guatemala, de que no entraban planes y yo creo que ese fue el momento más difícil de mi carrera porque en ese entonces tuve que practicar con mi familia lo que yo estaba pensando en retirarme, en no ir a Guatemala. Este, pero no, con el apoyo de ellos me fui, acepté el reto, me tocó, pues ahora sí que comer tierra, pero nada, levanté la cara y acepté el reto y fui a hacer eso que tanto me gusta, que es jugar fútbol y bien, me fue bien gracias a Dios y por eso encontré una oportunidad acá. Bien, yo creo que aprendí muchísimo en todos los aspectos de la vida porque valoré muchísimo, valoré muchísimo las cosas que tenía acá en México y que no tenía en Guatemala, mi familia por ejemplo, que es lo más importante y nada, creo que me ayudó a crecer mucho por eso nada más, porque fue una situación muy difícil el dejar el país, el dejar a mi familia y por eso fue lo más difícil que me ha tocado pasar. Yo me gustaba mucho cómo jugaba él, le aprendí mucho a él igual, porque desde chiquito yo lo tenía ahí arriba, pues yo en sub 20, sub 17 y ahí lo veía, entonces yo creo que él fue al que le aprendí más.